Pues amigas, amigos, estamos constituidos en la comunidad La Ordeña de Barajas, una comunidad que suroeste de Guanajuato quiere y estima mucho. Tenemos bastantes, muchísimos amigos aquí en esta comunidad y hoy, hoy somos solidarios, fraternales con ellos, pues el desbordamiento del arroyo que pasa precisamente a un costado de la comunidad, como ustedes ya lo saben, se desbordó y causó, causó daños, pero sobre todo, pues, trivó de la vida a una mujer, a una mujer original y vecina de esta comunidad. Estoy en compañía de mi buen amigo, el ingeniero Francisco Javier Gallardo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy bien, licenciado, gracias que nos visitas. Pues aquí estamos, pues con la tragedia cayó una tormenta comunista. Agua, pues los años que yo tengo, licenciado, nada más había caído una corriente acumulada hoy. En la mañana fuimos a dar un recorrido, buscando precisamente a esta señora que desafortunadamente se ahogó. La encontramos ahí con los que íbamos en la comitiva, en un cultivo de maíz. Aquí pegaba la vía. Estaba una moto volteada, también una cuatrimoto, y un carro ocho pedazos. De igual manera, aquí en la casa de ustedes, cayeron más de 20 metros de barba, aquí en el otro corral. Y es una tragedia muy grande, para la ordeña de Baraja. Los cultivos de por sí, estaban los afectados. Ahora sí vino a rematarnos esta tormenta. Y como ven, ustedes todos aquí, granició mucho, muy feo, licenciado. Ojalá, idealmente, los tres niveles de gobierno pudieran hacer algo para alivianar o apoyar a la comunidad entera. Toda la comunidad, el 100% está afectada. Unos por la lluvia, la afectación a sus casas, a sus ganados. Y otros, en sus cultivos, principalmente aquí tenemos el 80% de la comunidad vive de la agricultura. Y este... Pues sí, es una tragedia muy, muy, muy grande para esta comunidad. Igual las comunidades vecinas también. Aquí me comentaron los de Adanoria. San Isidro, que incluso les andaba tomando también algunas casas. Sí, estaba crítica a las situaciones. Sí, te agradezco que vengas a entrevistarnos y a sacar datos de por aquí de las afectaciones que existen. Déjenme comentarles, amigas, amigos, aquí al ingeniero es una persona a la cual yo le tengo muchísimo afecto, muchísima apreciación. Lo conozco desde que era un niño. Bueno, déjenme decirles que su señor padre, que en gloria esté, fue el señor Javier Gallardo Pérez, quien fue presidente municipal de nuestro querido Pénjamo por allá en el año de 1974 a 1976. Pero antes había sido diputado local y le tocó, le tocó el importunio también de que en el año de 1973 buena parte del municipio de Pénjamo también se vio afectado por las lluvias. Yo recuerdo, ingeniero, que nos tocó acompañar por allá a su señor padre cuando él era diputado a visitar la comunidad, la Laguna Larga, que se vio en aquellos años afectada inclusive con niveles de agua superiores al metro y medio. Y ahí andaba don Javier, andaba Bonifaz y Barra, andaba Daniel Cabello Vega, muchas, muchas personas de aquel tiempo que militaban en la cuestión de la función pública, prestando apoyo, prestando ayuda. Yo recuerdo que inclusive su señor padre personalmente, amigas, amigos, se dio a la tarea de ir a solicitar apoyo a los comerciantes de Pénjamo para llevarles a nuestros hermanos de la Laguna Larga que estaban en infortunio. Y hoy, pues caray, una cosa que, pues creo que jamás se había visto aquí en la... No se había visto nunca. Yo en los años que tengo de vida no había bajado una corriente igual. Aquí en la calle el agua me llegaba a la cintura, andaba sacando un carro de mi hermana que se lo llevaba a la corriente. Y sí, fue una afectación grave. De igual manera, sí recuerdo, yo era un niño cuando en esa ocasión que se reventó la presa el conejo y afectó hasta acá. Mi padre era presidente municipal. No era diputado. Los periódicos salieron que a donde había tractores completamente tapados en la quesera de Cortés, en la estancia del refugio. De igual manera, aquí en Salitres a ver a Capilla de Mar que estaban completamente entre el agua. Híjole, son recuerdos que enchinan la piel, amigas, amigos, porque desafortunadamente todos estamos expuestos, completamente expuestos a los rigores de la naturaleza. Son situaciones que el supremo creador nos manda y pues ahí ¿qué hacemos? Más que, como dice el dicho, apechugar. Así es, con la madre naturaleza nadie puede. Lo que la madre naturaleza quiere, eso nos da. Pues nos sumamos, amigas, amigos, a la inquietud del ingeniero, le solicitamos también, es más, no le solicitamos, le exigimos a los tres niveles de gobierno que vengan, que vengan y pues le den apoyo a los habitantes de la Ordeña de Barajas, uno de los poblados, una de las comunidades más emblemáticas del municipio de Pénjamo. La Ordeña de Barajas, un pueblito mágico. Ingeniero, pues estamos con ustedes y para servirles lo que se ofrezca. Le agradezco su visita, licenciado, y su apoyo y que los tres niveles de gobierno, olvidémonos de partidos políticos, creo que estos ya los que gobiernan, los que gobiernen ya su, que administren nuestros recursos y los repartan y apoyen a quien realmente lo merece. Le agradezco mucho, licenciado. Estamos a la orden. Vamos, licenciado. Vamos, licenciado.